Pues ya estamos de regreso para platicar acerca de los Esmeraldas de León, que bueno, ya hicieron oficial la primera contratación para la apertura 2018 y me parece que es una contratación inteligente en el tema de reforzar una zona que le viene doliendo mucho al equipo Esmeralda en los últimos torneos, la zona baja, la defensa, el tema de quizá en la central no tenía tantos problemas desde mi punto de vista es más un tema de la media de contención, pero lógicamente cualquier refuerzo que venga a la parte defensiva le puede ayudar en este caso a León. Pepe, preguntarte qué te parece este refuerzo, William Tecillo, un jugador que tiene jerarquía en Colombia, en Santa Fe, de donde procede. ¿Qué te parece esta contratación y sobre todo qué tanto se puede entender ahí con Andrés Mosquera en este tema de la defensa central? Y también pensando con Alexander Mejía, que está un poco más adelante, está en la contención, pero pues básicamente la columna vertebral, lo defensivo va a estar poblado de muchos jugadores cafetaleos que han respondido bien, me parece, con el León en los últimos años. ¿Qué te parece esta contratación, Pepe, que hace León? A mí me convence, me llama la atención que hayan tenido buen ojo en contratarlo, es un jugador que viene jugando con Santa Fe, Santa Fe que no consiguió avanzar a los play-offs del fútbol colombiano de este torneo apertura, se quedó ahí a un par de puntos, sin embargo, él participó en 13 de los encuentros, tiempo completo, de los 19 que tuvieron actividad en este torneo en Colombia, también fue fundamental en la participación de Santa Fe en la Copa Libertadores de América, que no le fue nada bien, que ahora está esperando que Flamengo no consiga sumar frente a Melec en lo que es la penúltima jornada y ellos jugársela todo en una última jornada, sin embargo, viene siendo muy regular, viene también de ser campeón en 2017 con este equipo de Santa Fe. Es interesante lo que pueda mostrar y si de alguna manera también lo podemos ver, él viene a cumplir o ocupar el lugar que seguramente estará dejando Guillermo Burdizo, que hasta el momento no se le ha renovado el contrato, cumplía con su contrato, y que puede realizar una buena mancuerna con el buen Andrés Mosquera, que viene haciendo las cosas muy bien, que va a llegar en tiempo para los exámenes físicos y también para hacer completa la pretemporada con el Club León, me parece buen ojo de parte de, no mencionaría como tal la directiva del Club León, sí la de Grupo Pachuca, porque saben que necesitan un central de calidad, de experiencia, tiene 28 años este elemento, ya bastante maduro dentro del fútbol, y es algo que precisaba el Club León para reforzar a su equipo. Faltan muchos elementos todavía, a mí lo que me sigue preocupando demasiado es que no se anuncie como tal si continúa o no el Chavo Díaz, sabrá la directiva a la manera en que se maneja, o si logran convencerlo de que continúe, que era al menos el deseo de la directiva durante lo que fue el transcurso del torneo, pero la llegada de Walter Tecillo, Tecillo o Tecillo, me termina convenciendo. Sí, mientras vemos aquí unas imágenes que el Club León recabó precisamente de este jugador del William Tecillo, Tecillo, que dicen que para los males un Tecillo, pues ahí está el Tecillo que necesitaba el León, vamos a ver si esto le ayuda a mejorar la cuestión de goles, es que esta temporada fue de lo que más le dolió a León, fueron el equipo más goleado ahí junto con Lobos, Buap, los Esmeraldas, y vamos a ver también es goleador este defensa, entonces como dices viene, me parece ocupar el lugar de Guillermo Burdizo, quizá que no se ha mencionado nada, como dices, tampoco del Chavo Díaz, y pues extraña todo este silencio que el Club León ha guardado ya desde el final del torneo pasado sin acceso a la prensa, a los entrenamientos, ya demasiado hermético, toda esta cuestión, ¿de repente no es inquietante, Pepe, que no salgan y que digan algo por lo menos? Siembra demasiada incertidumbre entre los aficionados, sobre todo con el caso del técnico, entiendo tal vez el tema de Guillermo Burdizo, que lo quieran seguir aguantando, que tal vez no quieran definir si continúa o no, previo a lo que va a ser el draft, donde el jugador al ser parte del mercado nacional y aunque termine contrato se pueda arreglar con el club que mejor le parezca y con quien esté de acuerdo también el Club León a donde vaya este jugador, sin embargo el tema del técnico es el que no termina de cerrar a ningún aficionado, muchos de los cuales no están contentos con lo que fue la dirección técnica del técnico charrúa, pero eso ya tendría que haberse definido, si no a la semana de haber concluido el torneo ya sería momento, estamos por terminar lo que es el torneo clausura 2018, muchos de los otros equipos ya anunciaron un nuevo técnico, como en el caso de los Gallos Blancos del Querétaro, que van por Rafa Puente Jr. y que va a poder planear ahora sí con cuáles jugadores va a poder contar para el siguiente torneo, León todavía ni siquiera se puede dar ese paso de saber precisamente cuáles jugadores, con cuál técnico va a contar y cuáles jugadores son los que necesita, o al menos es lo que nos termina demostrando la directiva al mantenerse tan hermética y siguiendo, esperando a que pase el tiempo, cuando se acerca el draft, recordar a todos nuestros amigos, el 6 de junio es cuando se lleva a cabo el draft, y es la oportunidad de contratar jugadores del medio local, es el único día donde se tiene esa oportunidad. A lo mejor también van a ir a buscar técnico al draft, Pepe, así como veo las cosas, con el León que no se decide si por melón o por sandía, vamos a ver qué es lo que pueden hacer ya de cara al próximo torneo, este de la apertura 2018 que está por comenzar, y qué tanto pueden reforzar al equipo, invertirle por ahí ya, por lo pronto, hacen esta primera contratación ya del William Tecillo, vamos a esperar a ver cómo le va con el conjunto Esmeralda, y sobre todo, como dices, que ya se decida Grupo Pachuca, me parece que están muy indecisos, y a veces eso también puede perjudicar a un equipo, en la cuestión de planeación, porque cómo pueden seguir avanzando, si ni siquiera han dado el último paso, el paso principal, que es saber quién se mantendrá a la cabeza de este conjunto Esmeralda, me parece que Gustavo Díaz se va a quedar, por cómo se están dando las cosas, no sé si sea una buena o una mala decisión, pero bueno, el hecho es de que todavía está ahí al frente del conjunto Esmeralda, y pues vamos a ver si en los próximos días ahí no nos dan una sorpresita. Sí, y esto que comentas referente a cómo se le da la situación al Club León, que todavía ni siquiera define el técnico, me parece que también es reflejo de cómo se maneja el fútbol mexicano, que comparándolo con las demás ligas en el mundo, me llama la atención cómo es posible que se juega como tal una final de ascenso, sin la posibilidad de ascender. Así es. La manera en que se le niega la oportunidad de ascender a equipos, en particular a los cafetaleros que terminan ganando el ascenso deportivo, al ganar la ida 5 por 1 y perder en la vuelta frente a Oaxaca 2 por 1, pero que se le niegue por el tema de la capacidad del estadio, no entiendo por qué siquiera se puede participar en una liga de ascenso si no estás autorizado como tal a ascender. Pues que es parte de los manejos que tiene esta liga, y es un tema ahí muy escabroso, la verdad, ahí mejor ni metemos las manos ahorita, porque se nos acabaría el tiempo, amigo Pepe. Y bueno, precisamente... Ya se ha concretado si realmente Lobos Guapa ya pagó los 120 millones de pesos que se mencionan. Sí, pues que por lo menos digan si van a realizar el pago. Digo, les van a dar ahí tres opciones a los Lobos Guapa para ver si pueden regresar a la... Bueno, si pueden mantenerse más bien en la primera división con su 120 millones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Se habla de que ya está el dinero, ya está depositado, nada más tienen que ver que sea dinero bien habido, mi querido Pepe, porque luego en estas situaciones son como temas que tienen también cierta relevancia. 120 millones no salen así nada más por generación espontánea. Y si es así, pues que me digan cómo, ¿no? Porque yo necesito también unos 120 millones para resolver mi vida. Yo necesito llegar a final de meta. Ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, amigo, pues agradecerte que el día de hoy hayas estado con nosotros aquí en la zona de juego. Te agradecemos mucho toda la participación que tuviste hoy con nosotros y pues te esperamos muy pronto por acá con más temas escabrosos de la Liga Mexicana que no acaba nada más por convencernos con esos manejos que están teniendo los directivos y por lo pronto ya esperar esta semana al nuevo campeón de la Liga. Al contrario, Tavo, para mí siempre es un gusto estar con ustedes y como bien dices, si de lo directivo no nos cumplen, al menos que en lo deportivo, el fútbol mexicano tenga una gran final con estos dos equipos que demostraron ser los mejores del torneo. Así es, mi Pepe. Pues vamos a ver qué pasa y pues ahora que salga el campeón te invitamos a que estés por acá con nosotros y para platicar acerca de esto y de algunos otros temas la próxima semana. Y cerrando, Tavo, porque tú también yo sé que eres fanático de la selección italiana, hace cuestión de horas anunciaron a Roberto Mancini como el nuevo técnico de la escuadra zurra. Bueno, a ver si ahora sí regresa al Mundial Italia ya que andamos aquí sufriendo porque como dice Deadpool en el tráiler de su película y su comercial, ya me muero por no ver jugar a Holanda y a Italia en el Mundial. Va a ser una situación muy triste. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le agradezco mucho a Pepe Ortega que haya comentado con nosotros de fútbol. Gracias, Pepe. Saludos, Tavo, y saludos a todos en zona de juego. Muy bien, muchas gracias. Y para no cambiar radicalmente de tema, les queremos presentar un video que estuvo circulando desde el día de ayer al finalizar el partido entre América y Santos, una situación en el Estadio Azteca donde se salió de control el tema de la seguridad. Este video lo publica un periodista del diario Esto. Vemos cómo los elementos de seguridad, ahí por la manera en cómo está grabado con el celular, estaba de lado. Vemos cómo están golpeando a aficionados del equipo América. Pudimos ver que en las tribunas se calentó ahí la situación, lógicamente por el tema del resultado. La gente estaba molesta en este aspecto. Y vemos aquí cómo los elementos de seguridad le están propinando una golpiza a los aficionados porque ni siquiera es un tema de controlarlos. O sea, no es un tema de llevarlos detenidos, hablarle a la policía para que se los puedan llevar. Los están golpeando. O sea, y realmente es lamentable estas imágenes que estamos viendo porque aparte son como 20 elementos de seguridad y son tres aficionados de la América a los que les están dando estos golpes después del partido de América y Santos. Hay un poquito gente, trata de meter paz. Pero en realidad muy, muy lamentables estas imágenes que estamos viendo de lo que se suscitó ayer, perdón, en la cancha del Estadio Azteca. Lamentable. Esperemos que la federación se pronuncie o haya alguna situación ahí incluso por parte del club o del estadio que son responsables de la seguridad en este tema porque, bueno, no se puede permitir que así nada más por el tema de tratar o con el pretexto de controlar un tema de violencia se golpee a los aficionados de ningún equipo en ninguna parte del mundo. Esto no se debe de permitir. Muy lamentables estas imágenes que estuvimos viendo. Y, bueno, vamos a esperar qué reacción hay por parte del club involucrado en este tema que en este caso sería el América. Y, bueno, para cambiar de tema, un poquito hablar de básquetbol. También el equipo de las Mieleras de Guanajuato que desafortunadamente no pudieron avanzar a la final de la liga. La verdad es que realizaron un muy buen trabajo y hay que destacar todo lo que realizaron durante la temporada. Estuvieron entre los líderes. De hecho, finalizaron como segundo lugar. Ayer caen en el tercer juego de la serie ante el equipo de Aztecas 77 por 70 después de haber realizado un gran partido. Desafortunadamente no pueden avanzar a la final donde sí estará el equipo de Lobas, vigente campeón de esta liga femenil de baloncesto que ayer, bueno, desafortunadamente las Mieleras se quedan en el camino ante una muy buena entrada que hubo en la colmena. Las mejores anotadoras del partido fueron Itzel Villegas con 16 puntos. La seleccionada nacional en algún momento, Brisa Silva, también con 16. Y Christian Shelter, que por ahí logró 13 puntos. Fueron las mejores anotadoras por parte del equipo de Mieleras que, bueno, desafortunadamente queda fuera de este torneo. Vamos a esperar cuáles serán los cambios que se harán en el equipo para la próxima temporada para que sea un equipo nuevamente contendiente. Digo, Mieleras siempre está en la lucha por esta liga femenil. Desafortunadamente ayer sucede esto en la colmena. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede con la directiva. Si hay algunos cambios de jugadoras, por lo pronto habrá que esperar a la nueva campeona o que la campeona vigente siga ahí al mando. Las Lobas, que son el equipo favorito para llevarse este torneo. Sin duda vamos a esperar qué es lo que sucede con Mieleras, que el día de ayer tuvieron su último partido ya en la temporada. Y bueno, pues prácticamente también para mencionar un tema distinto, también hablando ya de lo que es el béisbol, nada más para no dejarlo de lado, porque se está acabando prácticamente ya el tiempo. Los Bravos de León no tuvieron una buena participación, un buen viaje al sur. Les fue muy mal, la verdad. Tuvieron un solo triunfo en los seis partidos que enfrentaron en estas dos series ante Tigres y Yucatán. Ayer los Bravos pierden el último juego de la serie ante los Leones, un marcador 3x1, marcador de fútbol, soccer. Y la verdad fue por el tema de bateo. Ahora fue diferente. Siempre el picheo era el malo, los relevistas eran los que no funcionaban. Ahora lo que falló fueron las tablas. Fueron las tablas, mi querido Alejandro Luna, productor que me regala estas imágenes de los Bravos aquí en la fortaleza. No hubo tabla, no hubo buen resultado de los Bravos. Pero bueno, van a regresar. A partir de ahí, los Bravos juegan la serie contra Pericos de Puebla, una serie que será determinante para ver si los leoneses pueden entrar ya de manera directa a playoffs. Y bueno, pues ya prácticamente llegamos al final de esta zona de juego. Les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Los esperamos durante la semana con todos los temas que vamos a estar tratando. Refuerzos de León y a ver qué otros chismes se nos atraviesan por ahí que les podamos traer aquí en la zona de juego. Muchísimas gracias. Hasta pronto.